¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros no estamos entre las prioridades afectivas de Alberto Si quiere estar con la enfermedad de Erika, meterse en eso Porque algo te está debiendo a vos Decímelo, por favor, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de la enfermedad de Erika? ¡Por favor! Señora Sara, qué alegría escucharla Sí Sí, la escucho perfectamente No es necesario que me grite Yo sé que está lejos, pero las comunicaciones han cambiado mucho Que me grita de emoción Pero... ¿Pero por qué? ¿Y Laura llamó a Matías? Decime una cosa, Alberto ¿Cómo haces para que tus colaboradores sean fieles? Quiero decir Más allá de pagarle lo que corresponde Cumpla con lo que prometa Porque hay y hubo gente dispuesta a traicionarte Sobre todo la que se siente muy cerca de ser sacrificada Como es el caso de Luciano Luciano Qué triste final de Luciano Pobre muchacho Cuánto sabía Qué ganas de desahogarse tenía Espero que tanto esmero no se vea empañado por una pregunta que... Puede resultar un tanto amarga, Alberto No, hombre No tiene por qué ser nada amargo Si mantenemos este tono Después de todo no tenemos por qué comportarnos como dos compadritas ¿No crees? Estoy totalmente de acuerdo con eso Luciano se equivocó Hablaba demasiado O apenas Marcos quiso tenerlos como socio A mí nunca me convenció Pero bueno Le gustaba mucho el poder Algo que jamás podría acceder por las suyas Determin historia Un origen humilde Una madre sacrificada ¿Sabes que vos y yo tendríamos que tratarnos de otra manera? ¿O no tendríamos que desconfiar tanto uno del otro? Creo que en el fondo queremos lo mismo ¿Vos y yo lo mismo? Ajá ¿Sí? Bueno, digo No sé Llamalo dos caras de la misma moneda La luz y las sombras El sol y la luna El yin y el yang Si querés Pero a los dos nos gusta salirnos con la nuestra ¿Cuál es la tuya? Vivir en paz con mi familia Recuperar los años perdidos Y enterrar a los muertos Definitivamente ¿Cuál es la tuya? Vivir en paz con mi familia ¿Ves que tenías razón? Salud Salud ¿Qué buen anfitrión soy? Confesame ¿Y qué va a haber, negra? Es la vida Que se me tira encima Ni siquiera sabiendo que Erika está muy mal Te podés conmover Sí Sí Que estoy conmovido No Solamente conmovido Estoy desesperado, negra Yo daría mi vida Por mi hija Pero vos no entendés Es la vida Que se ensaya con ella Para hacerme sufrir a mí Estoy aquí En esta chila de rueda Una tortura ¿Y todo para qué? Para darme cuenta Que todo lo que hice en mi vida Lo hice mal Es perverso, negra Lo perverso es ocultar la verdad Decime qué pasa con Alberto ¿Por qué se mete con Erika? ¿Por qué bucean la enfermedad de Erika? Le puso médico para que la trataran ¿Por qué? Déjalo hacer Déjalo hacer Él sabe Lo que tiene que hacer Pero yo no Mira, Lisandro Si Erika pierde la vida Con todo esto No me va a temblar la mano Para acercarte a la parca A esa que vos tanto le temes Y no voy a tener miedo De ir presa Por haber matado a alguien como vos Perdiste tu familia Tu salud ¡Erika se muere! ¡Se muere, Lisandro! ¡Se muere, Lisandro! ¡Se muere, Lisandro! Si quieres hablar de Luciano, no tengo ningún inconveniente contestarte Un muchacho raro Tenía sus cosas Me ocultaba cosas como si tuviera negocios por otro lado No lo sé De todas formas Hay algo que quiero comentar ¿Sabes que la cocina me mantiene cerca de la química? En realidad A mí me hubiera gustado ser un alquimista No un médico Vos fuiste y sos un alquimista No para tanto, hombre Me gusta mezclar, armar, desarmar, experimentar Y la cocina Y la cocina me quita el hambre y el sueño Es tan lindo Este Condimentar Mezclar Un poco de vino Te quita el hambre, es cierto, ¿no? Es casi un clásico Que el cocinero no se sienta a la mesa ¿Cuánto tiempo para... Para pensar Para darle vueltas a la cosa en la cabeza Para elucubrar? Es cierto Me parece que uno tiene que saber sus necesidades Para saber cómo lograrlo Sos el anfitrión Te sé en el primer lugar Quiero hablar con Laura Supongo que ya sabes de qué Sabes O te lo imaginas Está muy confundida, Laura De todo el tiempo que estuvo encerrada Me entró como en shock, Alberto Confundida ¿Te contó algo? Sí Sí Que sumado al arrepentimiento de Luciano Se me arma un cóctel Importante Mira Santiago, yo no quiero que esta conversación termine En malos términos Tengo que hablar con Laura Quiero saber Qué sabe Y para eso necesito mirarla a los ojos Para saber Qué sabe